Consejeros, buenos días público y de comunicación. Antes de empezar en la intervención, si me gustaría, sin actitudes, iría a mi compañero Antidio Armas, portavoz del grupo, que hacía referencia al PSOE como grupo de gobierno en la pasada legislatura. Se olvida que gobernamos juntos. Y que además, muchas de esas infraestructuras y muchas de esas cosas de las que está hablando fue dinero que puso en su momento el Partido Popular desde el Ministerio. Bueno, dicho esto, señora Presidenta, hacía usted una exposición de 30 minutos para intentar hacer un balance de la política insular, en este caso, primero desde que comenzó su legislatura, y que celebraremos anualmente como se recoge en el reglamento y que marca esta institución y que marca además la ley de camino. Hablaba usted de bondades y de mejoras, que estaba relatándonos, y a mí me gustaría hacer hincapié, señora Presidenta, en que son las consecuencias de la mejoría económica que vivimos en el país, sin duda. Ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones en este plenario, gracias a los sacrificios de los españoles en estos últimos ejercicios donde el Partido Popular ha estado en el gobierno con decisiones muy duras y poco populares, o sea, hoy no se habla de rescate, ni se habla de estar en recesión económica, todo lo contrario, hablamos de incremento económico en ser uno de los países de Europa que más crece, hablamos de presupuestos generales del Estado, donde Canarias, en este ejercicio 2017, nos van a llegar 425 millones de euros más, y esos 425 millones repartidos en 181 para carreteras, 21 millones para nuevos planes de empleo, 23 millones para obras hidráulicas, 27,8 para viviendas, 10 millones para infraestructuras educativas, 7 millones para infraestructuras turísticas, además de todas esas ventajas que tiene el REC, con un 75% de ayudas para la agricultura, con una financiación adicional al POSEI. Todos estos son ejemplos del resultado de la recuperación económica, del esfuerzo de cada uno de los españoles, y de la buena gestión y del buen camino que se ha tomado para devolver a los españoles el bienestar pertenido. Lo curioso es que cuando en España se va saliendo poco a poco de la recesión económica en Canarias y en El Hierro, vamos para detrás. Crece el empleo en toda España, menos en Canarias, menos en El Hierro. Los momentos que se viven actualmente en El Hierro son la consecuencia de muchos años atrás, no de cuatro o de seis, como hablaba el portavoz socialista, como quieren culpabilizarnos a nosotros, anteriores gobernantes, de todos los males de la isla, en mi caso, además, hasta la gestión del volcán. Esto es el resultado del estrangulamiento económico que se ha vivido en la isla desde hace décadas. Es cierto que el equipo gobernante de ACHEI siempre ha tenido como modelo de desarrollo sostenible, el modelo económico, un no al turismo y un estancamiento del desarrollo en la planificación territorial de la isla. Tenemos el 70% del suelo protegido. El pío no permite el desarrollo turístico, hay que modificarlo. No permite una ampliación del aeropuerto, fundamental para los transportes, hay que modificarlo. No permite la creación de infraestructuras hoteleras. Las zonas establecidas como zonas industriales no acaban de arrancar por su carga burocrática y porque los empresarios están ahogados económicamente. Falta población en la isla. El exo de los habitantes ha hecho que el despoblamiento haya bajado las ratios de los colegios, de los institutos, en sanidad. Tenemos una población envejecida, que ya ha hablado usted de esa situación, y que son además los que van tirando de las familias con ese pequeño dinero que tienen y porque todos tenemos un huerto familiar donde plantar lo básico para el consumo y para poder sobrevivir económicamente. El hierro se ha ido convirtiendo en una reserva donde vivimos unos cuantos funcionarios, agricultores, pescadores y unos pocos empresarios valientes que subsisten a duras penas. El cabildo no puede ser el mayor empleador de la isla. En el PP siempre hemos sido partidarios y no lo escondemos, no lo hemos escondido nunca de los empresarios. Son los que generan los puestos de trabajo, los que dinamizan la economía. Por tanto, nos congratulamos de que en este último ejercicio haya habido ayudas para ello, pero seguimos insistiendo en lo mismo. Y las políticas de empleo. Tienen ustedes como equipo de gobierno de alguna manera que impulsar y generar empleo. Es la piedra angular del desarrollo. El que trabaja tiene un sueldo con el que mantener a su familia y no necesita de los servicios sociales. A nosotros se nos ocurre en fórmulas cómo facilitar la construcción de infraestructuras turísticas un turismo controlado. Si vienen a Canarias por nuestro clima, por nuestros paisajes, por nuestros encantos, más de 13 con 3 millones de extranjeros en el 2016, por ejemplo, ¿por qué no visitan ellos? Muchos de ellos no saben ni que existimos. Es una constante las luchas entre nosotros mismos por cómo vamos a promocionar Canarias en ferias, en congresos, turísticamente hablando, años y años asistiendo a ferias con resultados nulos. Nosotros siempre decimos que no hay que ir muy lejos para promocionar el hierro. Que los sures de Tenerife, de las Islas Mayores, de Tenerife y de Gran Canaria, están llenos de extranjeros que estarían encantados de conocer nuestra isla. Lo que hay es que ponérselo fácil. Y ello pasa por mejorar nuestros transportes, tanto marítimos como aéreos. El eterno problema de nuestra isla. El banco sigue siendo una obligación de servicio público, uno de los logros de la Comisión de Transporte en la pasada legislatura va funcionando. Cada vez se ve más un movimiento de pasajeros y mercancías que entran a la isla con unos precios razonables. El turismo de cruceros va dando algo de vida a la isla. Da gusto ver Valverde llena de gente sentados en las cafeterías, en los bares, en las terrazas, en las tiendas. Y esto debería hacerse extensivo también al resto de los municipios. El avión, que ya me lo ha repetido y me lo dirá seguramente que es competencia nacional, no por ello dejamos de trabajar en esa línea con las frecuencias de vuelo y los precios. Estamos cansados de oír que no podemos competir con los precios que se ofertan en otros destinos, en España o en países europeos, con viajar a Vierro. Donde siendo residente canario nos vale ir y venir a Tenerife 84 euros. Cuando a cualquier destino de la península, de Europa, podemos viajar por 50 o incluso menos. No digamos ya lo que le cuesta al no residente. Tenemos que batallar por una tarifa única entre islas. El avión es una necesidad en nuestro fragmentado territorio y en eso siempre nos encontrará de la mano. Seguir apostando por el turismo deportivo gracias a esos eventos, tanto la Maratón del Meridiano como la Malmabá y Parapente, encuentros en Merimo, travesía Nado o telephoto zoom, ha supuesto un respiro para los empresarios del sector tanto deportivo como turístico. El transporte es de importancia vital en la isla, es el crecimiento económico. Unas comunicaciones deficientes se traducen en pérdidas para el sector primario, la comercialización de los productos o el incipiente turismo. Desde el Partido Popular trabajamos para que esa triple insulabilidad no limite nuestro crecimiento y podamos tener las mismas ventajas que disfrutan nuestros vecinos de otras islas. La agricultura, el otro es importante de la economía reña y hay que mimar mejorar la canalización y comercialización de nuestros productos, mantener los estándares de calidad y apostar por que sean conocidos todos nuestros productos a los que nos visitan y a los que visitan otras islas en el sector turístico. En cuanto a educación hay que diagnosticar la demanda del mercado laboral y después de orientar los estudios de formación profesional para que los formados que se van haciendo en la isla tengan opciones y poderse insertar en el mercado. Se nos ocurre que podemos tener ciclos formativos de turismo y utilizar nuestras instalaciones tanto de la Peña como del Balneario de la Salud como zonas donde practicar y donde aprender todo lo que es la formación turística para futuros trabajadores. La recogida de residuos necesita una actuación urgente y definitiva se convierte en una cuestión ya de salud pública de higiene y de estética. La recogida de basura con la frecuencia adecuada y la limpieza por partir de los competentes que a quien corresponde. Ya debemos recordar lo que la isla se ubica en población en la bajada y la tenemos a dos veces vista y no vemos riso de que tenga que solucionarse o para solucionarse el problema. La seguridad ya tenemos psicopin afortunadamente pero falta personal de campo cómo piensa afrontar la seguridad en la bajada en las fiestas de los pueblos el verano el resto del año digamos fuera de lo que es la sala y los trabajadores que están en sala. Recordar nada más las instalaciones deportivas en urgente su mantenimiento y reformas en la construcción y la última parte de las nombres que siguen en el futuro. Muchas gracias.